Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Electricos Hair Bueno amigos pues en este nuevo video les voy a mostrar como hacerle la limpieza a este ventilador Este ventilador como ven esta muy sucio Y pues el problema es que si trabaja pero no gira, no gira a su velocidad normal Ahorita lo voy a conectar para hacerles una prueba y miren como esta trabajando Ok aquí ya lo tengo conectado en el tomacorriente Ahorita voy a girar la perilla de encendido y van a ver como empieza a girar Allí esta en la tercer velocidad que es la mas fuerte Eso lo provoca toda la suciedad que tiene Pues todo lo del polvo, la pelucita, ahí se va juntando Y hace que no gire a su velocidad normal Entonces vamos a comenzar a destaparlo Pieza por pieza Y después de eso ya que este desarmado vamos a ir limpiando todas las piezas Comencemos a desarmarlo Bueno para comenzar a desarmarlo vamos a utilizar un desarmador plano Para poder quitar la tapa principal que es esta Aquí en la orillita tiene unas uñitas Vamos a meter el desarmador plano de esta forma Vamos a hacer presión hacia abajo levantando Vean Y zafando Allí ya zafó Y ya se recorrió hacia atrás la uñita Entonces vamos a hacer lo mismo en todas Todas se van haciendo para atrás Allí se alcanza a apreciar como ya salió Entonces vamos a hacerlo en todas Para poder retirar esta tapa Ok amigos aquí ya tengo todas las uñitas fuera Aquí ya está libre Pero aún nos falta alguna Nos falta Retirar este tornillo Que es de la entrada de cruz Entonces hay que retirarlo para que nos abra Este opresor que tiene aquí Y nos permita salir Tenemos aflojado el tornillo Ahora sí aquí ya solamente jalamos Y se va a desprender solita Y ahora lo que sigue es quitar las aspas Esta que está aquí pues es una tuerca Que nos agarran las aspas Para aflojarlas Van a ser al contrario De las manecillas del reloj Porque si se dan cuenta Un tornillo de rosca normal Nos aprieta hacia este lado Hacia la mano derecha O sea al sentido de las manecillas Y nos afloja al contrario de las manecillas En el caso de esta tuerca Va a ser al revés Al derecho de las manecillas donde giran Nos va a aflojar Vean Así es como nos giran las manecillas del reloj Y aquí nos está aflojando Y entonces al contrario de las manecillas Nos va a apretar esta tuerca Entonces para que tengan cuidado Al momento de retirarla Y no la vayan a atarroscar Entonces ahora sí pues ya vamos a A quitar las aspas Y vean que tanta suciedad Tiene Muy bien amigos Ya estamos En la segunda tapa El protector Esta que está aquí Es una tuerca Para que agarre Esta otra tapa Esta si trae rosca normal Se afloja al contrario de las manecillas Y se aprieta Al sentido de las manecillas Muy bien Ahora sí Pues ya nos quedó La pura cabeza Donde está el motor Y vean Cuanta suciedad Cuanto polvo Nos ha tirado Aquí en el banco Vean Y aquí adentro Tiene bastante Miren Entonces todo este Toda esta suciedad Es la que nos provoca eso Miren Está Si gira la flecha Pero se siente ya muy sucia Y pues la verdad No está nada suavecita Vamos a seguir Vamos a retirar Estos dos tornillos Este Y este de aquí Que son entrada de cruz Vamos a retirarlos Para poder quitar esta tapa Y sacar el motor Muy bien Ya quitamos Ya quitamos esa tapa Y aquí ya nos vamos a encontrar El motor Vean Está bastante sucio Entonces esto es lo que nos está provocando Que no nos gire A su velocidad normal El siguiente paso Para poder quitar esta tapa Vamos a tener que quitar la perilla De encendido Y esta perilla Que es la que nos hace Que nos gire el ventilador Hacia la derecha Y hacia la izquierda Ok Esta pues simplemente La vamos a jalar Y ya sale Esta si va a estar Un poco Dura Al momento de sacarla Va a estar Con bastante presión Pero eso es normal Entonces tenemos que jalar Con fuerza Para poder Sacarla Ok Esta si tiene Bastante presión Por lo mismo De De la forma En la que entra Pero esta si Hay que jalarla Con fuerza Pero no le pasa nada Entonces ya Una vez que tengamos Las perillas Ya vamos a poder Retirar Esta Este protector Ok En la parte de atrás Tiene Un tornillo De cruz Ese es el último Tornillo Que tiene Para Para poder Retirar Este protector Bien Ya al retirar El último tornillo Simplemente Jalamos hacia atrás Y va a salir Entonces De principio Vamos a utilizar Una brocha Para poder Darle La primera Limpieza Y retirarle Todo este Polvo Que tiene Y Y Tenemos Algo limpio El El motor Algo importante También que hay que hacer Es marcar Las tapas Como el Como el campo Aquí hice dos marcas De este lado Y una para este Para no confundirnos Y que al momento De armarlo Este Nos quede En la misma En la misma posición Ok amigos Entonces aquí Pues ya solamente Voy a A retirarlo Voy a abrir Las dos piezas Ya he quitado Los cuatro Tornillos Ahora simplemente Voy a desmontar Ok Aquí tengo Desmontado El motor Vamos a hacer Limpieza En los bujes En el rotor Las flechas Del rotor Y vamos A lubricar Muy bien amigos Pues aquí Ya le he hecho La limpieza Limpie las barras Con una estopa Y con Con thinner Para quitar Toda esa suciedad Y pues Lubrique Con aceite Hay que lubricar Las barras Los bujes Y para que quede Todo bien Ahorita ya Ya lo tengo Armado Nuevamente Con las marcas Vamos a probar Vean Muy bien Pues ahí está Trabajando Correctamente A nuestro Ventilador Y pues ya Ha quedado Listo Bueno amigos Pues sería Todo por este Nuevo video Espero les guste Ya si tienen Alguna pregunta Me la pueden dejar Aquí en la barra De comentarios Y pues sería Todo amigos No olviden Suscribirse Compartirlo Y darle like Nos vemos En el siguiente Video amigos Con las marcas ¿Y vas a preguntar? ¿Y vas a preguntar?